Literal, con un año de trabajo y ahorro, en USA tienes para casa una casa en LATAM. Aquí en Chile no, ya te digo yo que no, no, ni cagando. Porque al fin y al cabo, donde ganas 10.000 dólares, gastas 5.000 en vivir. Este se murió. Dale felicidades, iba a qué. Bueno, la gente ve un sueldo de Estados Unidos y ya dice hoy no, es que con ese sueldo vives todo y luego ves cuánto gasta un estadounidense normal que no tiene casa propia, bueno, y se te quitan las ganas de estar viviendo allí, ¿sabes? Pasa lo que pasa en las ciudades del primer mundo, sobre todo en capitales. No vives, sobrevives. No, pero ganas 5.000 dólares al mes, claro, pero me cuesta vivir 4.900, 4.800, man. O sea, básicamente compararlo con ese tipo de sueldos en ese tipo de países primer mundistas, digamos que no es lo ideal, es como comparar un sueldo suizo. Sí, muy lindo el sueldo suizo, pero ves cuánto cuesta la comida allá y se te quitan las ganas. Jodido el tema. La mayoría de la población no vive, sobrevive. Fin.